Seguimos con el recurso de queja. ¿Cuál es su plazo de interposición? Respuesta número 1, en cualquier tiempo, mientras esté pendiente la causa. Respuesta número 2, en el término de emplazamiento, o sea, 15 días. Respuesta 3, 5 días si es sentencia dictada en juicio de faltas, o 10 días si es sentencia dictada por un juez de lo penal. O la respuesta número 4, no se prevé en la ley de enjuiciamiento criminal. Sí, sí, parecía broma, ¿verdad? Pues es en cualquier tiempo, claro, mientras esté pendiente la causa. ¿Y recuerdas el plazo para dictar la resolución? Claro, no se prevé en la ley de enjuiciamiento criminal. Venga, vamos a por la siguiente, que vas muy bien. ¿Sabrías decirnos ante qué órgano se interpone el recurso? Respuesta número 1, el Tribunal Supremo. Respuesta número 2, el órgano superior jerárquico al que conoce el proceso. Respuesta 3, el órgano superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida. Respuesta 4, o la 4, el órgano judicial que dictó la resolución recurrida. De acuerdo, pero... ¿y el que lo resuelve? Fácil, ¿no? Es el mismo, el órgano superior jerárquico al que conoce el proceso. Venga, siguiente pregunta. ¿Resolución es objeto de este recurso? Respuesta número 1, autos y sentencias. Respuesta 2, autos no apelables y resoluciones en que se deniega la admisión de un recurso. Respuesta número 3, autos no apelables y resoluciones en que se admita un recurso. O respuesta 4, sentencias firmes. Claro, la respuesta 2 no van a ser las sentencias. Venga, vamos a por la última pregunta. ¿Recuerdas qué tipo de recurso es este del que hablamos, el de queja? Respuesta 1, extraordinario o 2, ordinario. Correcto, es un recurso ordinario. Enhorabuena, ya has llegado al final de este recurso. Ya queda menos. Ahora vamos a hacer un resumen y pasamos a la siguiente ronda. El recurso de queja se puede interponer en cualquier tiempo, mientras esté pendiente la causa. El órgano ante el que se interpone y el que lo resuelve es el superior jerárquico del que conoce el proceso. El plazo para dictar resolución no se prevé en la ley de enjuiciamiento criminal. Las resoluciones objeto de este recurso son autos no apelables y resoluciones en que se deniega la admisión de un recurso. Y por último, este recurso de queja es de tipo ordinario. ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes fuerzas para otra ronda? Claro que sí. Venga, vamos allá.